Es curioso, lo tenía escrito en mi mente y lo olvidé. Me hubiera gustado poderlo cantar, el poema que ayer me vino y menté, pero desafortunadamente lo olvidé, y ya no lo recuerdo, qué mala suerte. Aún no entiendo cómo no lo escribí, como suelo hacerlo siempre y es normal. La inspiración te llega de repente, es difícil retenerlo solo en la frente. Lo había escrito para ella, lo había pensado para ella, lo había creado como siempre, y lo olvidé, es evidente. Simplemente era un poema de amor, en el que solo decía cómo la amaba. Hoy me enfado conmigo con razón, jamás pensé que llegaría a tal olvido. Ahora solo me queda justificarme, ahora me queda solo refugiarme, en esto que estoy cantando ahora, lo escribí también para la misma señora. Lo había escrito para ella, lo había pensado para ella, lo había creado como siempre, lo he olvidado, es evidente. Yo no había pensado, lo he olvidado, por mí, Pero no, 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 no. Lo había escrito para ella, lo había pensado así. ella, lo había pensado para ella, lo había creado como siempre, lo he olvidado muy pronto y de repente, muy pronto y de repente. ¡Gracias!